Vamos a saludar esta tarde al diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalía y al diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro que nos van a acompañar para conversar de estos temas. Son varios, ¿no? Es el acontecer político en general, el segundo retiro, la desaprobación del presidente en esta encuesta y también la subida de Pamela Giles que impresiona a muchos. Gracias por estar con nosotros, diputados. Diputado Fuenzalía, parto con usted. ¿Qué podemos esperar mañana en el Congreso respecto a la votación del 10%? Al proyecto, el 10%. Sí, claro. Mañana se vota en la comisión, finalmente está el proyecto del gobierno que ha establecido un retiro del 10%. Nosotros, como Renovación Nacional, le hemos pedido al gobierno que retome una indicación que nosotros presentamos cuando pasó este proyecto de los diputados por la sala y era que se considerara, no como una... se considerara, obviamente, como un ingreso que paga impuestos desde el tercer tramo. Esa indicación la rechazaron la mayoría de los diputados. Así que se fue al Senado sin esa indicación. Hoy día volvemos frente al proyecto del gobierno, que ya está en último trámite, de pedirle que considere, obviamente, que pague a partir de un determinado tramo. Para que, Humberto, para que nos hagamos la idea de los, no sé, 8 millones de personas que van a poder retirar el segundo retiro. Si nosotros dejáramos los impuestos a partir del segundo tramo, solamente pagarían impuestos 500.000 personas. Y si lo dejáramos en el tercer tramo, solamente pagarían impuestos 150.000 personas. O sea, el grueso de los chilenos, más de 7 millones, están exentos de pago impuestos. Y aumentarle un tramo o dos tramos, al final reduce más la masa de personas que pagarían un impuesto. Te cumple el objetivo, en el fondo, que es que los que más tienen sean los que paguen, ¿no? Los que no necesitan sacar este 10% en el fondo. Claro, al final, Humberto, cuando uno dice, mira, estos son ahorros que la gente tiene para la vejez, son propios, está claro, porque tienen un fin. Yo entiendo que la idea del proyecto es que la gente que retira esos ahorros son porque los necesita urgente. Porque tiene que pagar deuda, porque está sin pega, porque, bueno, esa gente no va a pagar impuestos. Pero hay mucha gente también, y pasó en el primero, que lo retiró para hacer negocio. Para hacer un negocio financiero. Porque como no paga impuestos, sacaron esa plata y no la gastaron, sino que la metieron a una PD, a una cuenta 2, donde obviamente se benefician con casi un millón y medio de pesos algunos del ahorro que hacen de pagar impuestos. De la excepción tributaria, claro. Yo digo, bueno, claro, si el fin es que la gente lo utilice para un fin distinto, que su vejez, por una premura del minuto, bueno, que lo ocupe para eso. Sí, diputado. Y los que están pensando en hacer un negocio financiero maravilloso, bueno, lo pueden hacer igual, pero van a tener que pagar impuestos. Eso es todo. Preguntémosle al diputado Castro si es que está de acuerdo con esta indicación también. Diputado, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarle Humberto y Gonzalo. La verdad es que nosotros aprobamos un proyecto de ley para que la gente nos comprenda, donde no le estábamos preguntando a las personas en qué iban a usar la plata, porque partimos de la base y por eso se aprobó esa reforma por 130 votos hace 10, 15 días atrás, en que dijimos, mire, está en el estado de necesidad porque el mes de diciembre es tanto más caro que cualquier otro mes del año, porque las ayudas estatales no han llegado después de noviembre. Que la verdad, toda persona siente el derecho de poder retirar una parte de su dinero de la cuenta de FP. Y por eso la dejamos sin ninguna letra chica, sin ninguna restricción. Le agregamos el retiro forzado para los deudores de alimentos. Se agregó el pago en una sola cuota. Se dijo que además en un proyecto separado los enfermos terminales por unanimidad tenían que retirarlo todo, incluso si fuera el caso. Se empezó a discutir la posibilidad de que ese millón 200 mil jubilados por renta vitalicia, ojo, que no es una cifra pequeña, son muchos jubilados, ¿por qué no deben tener derecho también? Entonces, la pregunta no es en qué va a usar usted la plata, es su derecho a poder retirar una parte de su fondo que lo ahorró durante tantos años, pero que además hoy día la mayoría siente una desconfianza enorme del sistema de FP porque entiende que la jubilación es muy mala, es muy miserable. Diputado, estamos de acuerdo con eso, pero por motivo de tiempo gustaría que respondiera respecto a la indicación que se presentó. ¿Está de acuerdo con que desde el tercer tramo hacia arriba se pague impuestos y de ahí para abajo no? ¿Está de acuerdo con ese punto de indicación? Sí, por supuesto que vamos a estar de acuerdo en que haya un sector que sea realmente el más rico, porque si a mí me dicen, mire, el grupo que tiene menos de un millón y medio de pesos de ingresos paga impuestos, yo le digo, eso es clase media, derechamente. Si a mí me dicen, mire, de tres millones para arriba empiezan a pagar impuestos, perfecto, estamos entendiendo algo similar respecto a quiénes son los que realmente no necesitan ni pueden pagar, pero en su origen esto, la verdad, no debiese tener impuestos. Tiene que decir que la gente que gana hoy día sobre 700 ya se le aplica un impuesto a su remuneración y además de eso viene este segundo impuesto que el gobierno colocó en el proyecto de última hora. Ojalá haya un acuerdo, estamos abiertos a llegar a un acuerdo, lo que importa es que la gente reciba, pero no perdamos de vista que esta es una medida desesperada, que no es la ideal, nadie comparte la idea de sacar plata de sus cuentas de ahorro individual, pero todo el mundo está cansado del sistema FP y todo el mundo ve con desconfianza que ni esos 500.000 deudores de alimento ni ese 1.200.000 de renta vitalicia puedan tener de verdad derechos. O sea, no puede haber tanta cortapisa y ojalá el proyecto se mejore y yo pienso, el de gobierno me refiero, pero el otro proyecto, el del retiro original, todavía su suerte no está definida. Eso está en la Comisión Mixta, habrá que ver el resultado y esa es la apuesta que nosotros desde la oposición hemos hecho porque es el más limpio de todos los proyectos que se han tramitado hasta ahora. Diputado Fuenzalida, respecto a evitar estas medidas desesperadas, usted es del oficialismo, ¿qué cree que tiene que hacer el gobierno? Se han ya hablado muchas propuestas desde extender el IFE, desde entregar un bono de asignación directa, lo cierto es que por más que estemos celebrando que distintos laboratorios del mundo digan que su vacuna funciona, lo cierto es que todavía va a mantener la pandemia latente en nuestro país y no solo eso, una vez que incluso esté la vacuna dispuesta para ser usada, vamos a seguir sufriendo los coletazos de los que no van a poder levantarse y van a caer y van a tener que, lo hablamos el otro día, van a tener que seguir pagando el Fogape y no les va a alcanzar, van a ver que su negocio no va a poder seguir adelante, ¿qué debería hacer el gobierno para, insisto, no tener medidas desesperadas y poder proyectar un mejor futuro o un mejor año en 2021? Bueno, está claro que la crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores y las trabajadoras con sus aborros para la VG, o sea, el gobierno lo que ha hecho tiene que seguir haciendo mucho más porque esto no ha terminado y más encima cuando sabemos y lo ha dicho el ministro de salud es muy posible que venga un segundo rebrote, bueno, ahí el doctor Castro sabe más que yo pero obviamente cuando viene un segundo rebrote viene de nuevo encierro y otra serie de cosas que ya hemos visto este año, aún cuando tenemos al parecer una vacuna pero que también es algo que no está 100% disponible hoy en día y no sabemos tampoco los efectos secundarios que puede provocar una vacuna que tiene menos de un año de estudio ¿Cómo nos salvamos entonces? ¿Por qué hay que hacer? ¿Qué haría usted? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que seguir adelante sacando una serie de políticas públicas que vayan directamente a los que realmente lo están necesitando o sea, las personas que están sin trabajo las personas que tienen que levantarse con su negocio nuevo y eso son transferencias directas, son subsidios yo creo que en este año se ha aprendido mucho en que la focalización que muchas veces planteó el gobierno en un principio porque era lo que se hacía siempre no funcionó y hoy día se ha ido mejorando todos los sistemas donde podemos llegar más rápido a las personas sabemos realmente su realidad y yo creo que en esta continua otra herramienta que hay en esta continua herramienta que hay en apareciendo va a ser mucho más eficiente el Estado pero obviamente tiene que seguir el gobierno poniendo herramientas va a tener que endeudarse como lo ha estado haciendo pero también tiene que cuidar obviamente que esa deuda no nos supere algo que nunca no voy a pagar ni siquiera en dos generaciones más o sea, hay que ir manejando esto con cautela con moderación pero también con la urgencia que requiere una situación que no está superada y que puede tener caídas que son importantes Importante eso que dice Diputado Castro ¿Qué opina usted respecto al endeudamiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto podemos endeudarnos? Y si está de acuerdo también con la asignación directa por ejemplo o aumentar el IFE extenderlo Yo creo que lo que viene Humberto Gonzalo es bastante menos auspicioso de lo que todos imaginamos El Ministro de Salud ha comunicado hoy día al país y él es un hombre serio a quien conozco y sé que actúa con mucha responsabilidad que a mediados de enero o sea en seis semanas más vamos a tener un alza de casos que puede ir desde los 3.000 a 9.000 casos diarios Recordemos que en junio el peor momento fue con 6.000 casos diarios Entonces esto es delicado porque significa que antes de lo que imaginábamos o sea en pocas semanas más vamos a tener una segunda ola ¿Qué significa esto en la práctica? Que las medidas de prevención las medidas de restricción hoy día y aquí apunto los sanitarios en primer término no veo que se estén interviniendo de manera mucho más eficaz la apertura de frontera el acceso a playas piscinas la apertura de restaurar en la fase 3 o 4 la verdad a mí me dan la sensación de que invitan de alguna manera al virus a que esté presente sabiendo que viene en pocas semanas más una ola importante grave incluso entonces yo creo que toda la ayuda del Estado nosotros propusimos una renta universal de emergencia por marzo abril no quiso el gobierno después vinieron los bonos el IFE pero hoy día con esta noticia que lo sanitario y que creo yo es lo esencial precaver que la población se infecte se enferme no vamos a tener vacuna en enero todavía seamos sinceros la vacuna va a ser de marzo a abril en adelante entonces nos va a llover sobre empujados de acuerdo a lo que usted dice que no es para nada auspicioso estamos súper mal porque si es que va a venir a mediados de enero que es además perdón el periodo estival es clave porque después de un año donde hemos estado cuarentenados probablemente se vuelvan a restringir las medidas podamos volver a la cuarentena en muchos lugares del país y el verano es lo que muchos proyectan en su cabeza para poder salvar su negocio el periodo estival cuando llegan los turistas y probablemente no tengamos un verano como el que estamos pensando tener todo lo contrario nosotros lo que estamos viendo es que este mes de diciembre que es un mes de apertura comercial evidente por navidad fin de año sin embargo va a tener como contrapartida de inmediato el alza de casos incluso se dice que ya a fines de este mes va a empezar el alza progresiva de casos hoy día tenemos entre mil a mil quinientos casos diarios imagínese usted que lleguemos a tres mil o a seis mil que fue en junio o a nueve mil que no lo hemos tenido nunca todos estos son escenarios más o menos probable que la autoridad está señalando y que por lo tanto yo le digo sinceramente a toda la gente que nos escucha estamos en un momento muy complejo que viene en lo sanitario y también que se va a prolongar en lo económico porque evidentemente no son buenas noticias los problemas sanitarios que vienen a Chile y eso significa redoblar un esfuerzo para mejorar el aporte del estado en lo que sea factible medidas sanitarias como hoy día desgraciadamente tenemos apertura porque los índices son bajos todavía pero esto es una meseta no es una caída nosotros tenemos todos los días un indicador para que ustedes comprendan bien de 80% de ocupación de camas UCI hay camas disponibles sí pero tenemos un colchón reducido todavía para absorber lo que creíamos que estaba atrás que era la cantidad de enfermos graves que pueden hospitalizarse y morir entonces yo creo que con esto hay que tomar plena conciencia yo espero que podamos conversar con la autoridad y se tomen un paquete de medidas económicas y sanitarias mucho más drásticas este mes de diciembre que es un mes clave antes de que empiece esta segunda ola ahora es importante eso diputado fue en salida lo que nos dice el diputado y doctor Castro también porque si es que viene esta segunda ola si es que llegamos a tener que ser 3000, 6000, 9000 casos diarios evidentemente las medidas de restricción van a volver pues vamos a tener que retroceder en el plan paso a paso y por más que queramos no vamos a poder hoy en día eso sí a diferencia de lo que ocurría antes no podemos separar las dos medidas hay que cuidar lo sanitario por supuesto la manera primordial en primer lugar pero no podemos mirar hacia el lado con las medidas económicas o sea ahora sí ya no podemos tapar el sol con el dedo se tienen que tomar medidas en distintos ámbitos en materias de crédito porque insisto todas las empresas que están empezando a pedalear de nuevo que están saliendo las pymes sobre todo que les cuesta mucho si les vuelven a tomar medidas restrictivas ahí sí ya no se salva nadie va a ser muy muy difícil volver a salir a flote bueno yo creo que tenemos que tener confianza en lo que se ha hecho yo me acuerdo que cuando partió esto había todo tipo de teoría había personas que parece que habían leído un manual y sabían todo lo que había que hacer yo escuchaba compañeros míos parlamentarios que decían que el gobierno tenía que hacer esto tenía que hacer esto otro y yo decía bueno ¿qué manual leyeron? yo escuchaba al principio que había que obviamente había que decretar inmediatamente cierre de todo muchos lo dijeron y más o menos que el gobierno estaba en una en una en una conexión absoluta con la realidad bueno el gobierno tomó decisiones por hacer criticarlo no pero finalmente las decisiones se fueron tomando graduales se fueron tomando algunas se fueron probando con ensayo y error era una situación totalmente desconocida y yo creo que tenemos que tener confianza un poco en lo que es en la experiencia que se acumuló aquí hay mucha experiencia ya en todos estos meses de medidas que funcionaron cuándo no funciona cómo reacciona eso va aparejado también con el tema económico que lo mencioné recién las ayudas en un minuto nosotros las aprobamos en la Cámara de Diputados las leyes pero resulta que los dineros no llegaban a las personas y decían ¿por qué? bueno porque teníamos un sistema de focalización que era mal o sea que no estaba preparado para llegar a un 70 o 80% de la población hoy día todo eso ha avanzado hoy día las ayudas van a llegar más rápidas hoy día claramente las decisiones sanitarias que se van tomando se toman en base a la experiencia y eso el doctor Cacho lo sabe muy bien la experiencia es clave justamente porque la experiencia no va diciendo obviamente en la práctica lo que funciona y lo que no funciona o de qué manera funciona toda esa experiencia yo creo que hoy día tenemos al gobierno mucho mejor preparado al ministro de salud al ministro de economía para ir tomando buenas decisiones en una segunda ola en un rebrote más encima también con posibilidades de una vacuna y todo porque también acordémonos que una vacuna que esté disponible tiene que vacunarse a millones de personas este año se vacunaron más de 8 millones de personas por la influenza entonces todos esos desafíos cuando hay experiencia y cuando todo eso se ha ido acumulando yo creo que va a funcionar mucho mejor sí, lo voy a interrumpir porque tengo que irme a una pausa muy cortita vamos a seguir conversando este mismo tema en el próximo bloque situación que se avecina en nuestro país y qué se puede hacer de parte del gobierno para poder paliar los efectos del coronavirus diputado Fuenzalida me toca darle la palabra al diputado Castro porque el diputado Fuenzalida estaba hablando y quiero ser bien ecuánimo para que hablen los dos ya me estaba poniendo cara al diputado Castro como diciendo y de nuevo le digo la palabra ya diputado respecto a las medidas me gustaría que en este bloque tratáramos de entrar en qué medidas eficientes pudiera adoptar el gobierno porque varios se preguntan ¿podría ser repartir una caja de nuevo? ¿una caja de alimentos? ¿o tenemos que hacer otro tipo de medidas como por ejemplo un bono por familia una asignación directa dependiendo de cuántos integrantes sean los de esa familia? Claro lo anunciamos en la vuelta pasada la verdad es que la experiencia de las cajas fue en su momento necesaria pero fue algo muy desesperado muy angustiante porque además tuvo una demora lo ideal lo que la gente necesita es dinero es un dinero líquido que permita ser usado en la subsistencia en la provisión de bienes y servicios y en ese sentido también la experiencia nos dijo que el ingreso familiar de emergencia tuvo problemas seamos francos tuvo problemas en el acceso en el bono de clase media también hubo dificultades en este caso por impuestos internos hubo problemas en el acceso en momentos en que la gente no podía moverse de las casas y las plataformas digitales no funcionaban por lo tanto si usted me pregunta ¿qué debiéramos hacer? debiéramos ir a una suerte de renta de emergencia individual que pudiera estar entre 400 y 500 mil pesos por señalar una cifra promedio y que permita darle un sostén que permita salir financieramente de la crisis pensando que enero febrero marzo van a ser meses ya complicados porque todo esto nosotros lo imaginábamos como de marzo para ir adelante al principio pensábamos al final verano a lo mejor como Europa podría venir una segunda ola con los anuncios del ministro de salud se nos adelanta todo ese itinerario y por lo tanto no solo el sistema médico tiene que estar preparado en los hospitales sino que también las familias porque van a venir cuarentena seamos francos y van a tener que tomarse medidas mucho más drásticas por ejemplo yo creo que en lo concreto sanitario el toque de queda es una medida que hay que evaluar muy bien si vamos a prorrogar o no el estado de catastro que vence ahora en dos semanas más si se va a respetar o no el toque de queda a las horas que se establezca si el acceso a las playas y piscinas vamos a mantenerlo como está o no que yo creo que es relativo si las fronteras las vamos a mantener abiertas sabiendo la migración también que va a venir a nuestro país de otras latitudes y que pueden tener infección de por medio y que requiere también una decisión si vamos a dejar de verdad que la apertura en la movilidad de las personas se mantenga como hoy porque hoy día estando en estado de catástrofe seamos sinceros no hay control policial o de fuerzas de orden en la práctica o muy poco y por ende la gente se siente distendida en cuanto a su movilidad que es un factor que influye mucho y por último en los hogares donde fíjese el último estudio del ministerio de salud demostró que el 70% de los brotes en este momento en Chile son en los hogares o sea la relajación partió por casa y hoy día la gente recibe a muchas personas en su casa no tiene medidas especiales de protección y ahí tenemos una debilidad estructural muy fuerte por tiempo le da también la palabra al diputado para ir cerrando el tema diputado bueno las medidas son las mismas que se aplican en todo el mundo son subsidios o transferencias directas subsidios ¿le parece el monto que dijo el diputado Castro entre 400 y 500 mil pesos se entregarían por una sola vez o todos los meses hasta que dure la pandemia ¿cómo lo hacemos? a ver yo hoy día comprometerse en monto me parece un poco que no corresponde aquí lo que tenemos que tener es mecanismos claros subsidios es para ciertas cosas concretas que la gente generalmente tiene que cumplir requisitos porque tiene que postular y estoy pensando en el ámbito de las pymes en el ámbito de determinados rubros de determinadas áreas de la economía y las transferencias directas que finalmente las transferencias directas el IFE el bono clase media son transferencias directas es decir no hay requisitos sino que hay un concepto de universalidad que a las personas se les entrega hoy día yo creo que eso va a ser mucho más eficiente sea el monto que sea hoy día yo no quiero decir 400, 500 porque esas tienen que ser más entonces hoy día yo creo que lo peor y lo que más hemos aprendido de la pandemia es no dar verdades como absolutas porque todo es cambiable todo es movible una realidad que no controlamos entonces lo que sí estoy convencido que las transferencias y todas las decisiones que se hayan tomando por lo menos en el ámbito económico van a ser mucho más eficientes en su entrega lo que fueron el año pasado porque hay una experiencia acumulada y cosas como bien decía el diputado Cacho no funcionaron pero ahora obviamente que con sistemas que funcionan mejor mayor experiencia mayor eficiencia las ayudas van a llegar de mejor manera y eso yo creo que es lo que tenemos que seguir adelante en base también a una realidad que va a ir cambiando y que tenemos que ir enfrentando con las herramientas que hemos ido enfrentando ahora pero de mejor manera bueno se me va el tiempo a los dos el diputado Gonzalo Fuenzalida y el diputado Juan Luis Castro les quiero agradecer la presencia del programa gracias por su tiempo por conversar con nosotros acá en Contigo en Directo de Acuerdo también en lo que va a venir en los próximos meses gracias y vamos a cambiar de tema les voy a presentar una nota que tiene que ver con la mamá de este mochilero desaparecido en Castro Rodrigo Ramos Cordero de 36 años que desapareció en octubre el 4 de octubre es un caso que hemos seguido en el programa viajamos precisamente hasta Castro para investigar para poder tratar de encontrar algo respecto a este caso todavía no se sabe mucho tuvieron apoyo apoyo central de carabineros de las policías para poder buscarlo para hacer un rastreo y no se sabe nada ¿qué pasó con Rodrigo Ramos? tenemos los últimos antecedentes que se los vamos a mostrar en esta nota este es el último registro